Bueno, estoy muy emocionado, esta es la tercera o cuarta conferencia en la que tengo la oportunidad de participar y hay varias cosas de las que me siento orgulloso, la primera es ver un proceso que ha venido dándose a través de estos años donde se ve que la conferencia ha continuado haciendo un intento por dar múltiples voces, por proveer una plataforma para distintas partes de la sociedad colombiana. También me siento orgulloso porque soy parte de un colectivo muy grande de universidades que cada vez se va agrandando más y este año en particular hemos visto un poco como la maquinaria se ha ido aceitando y muchos estudiantes de distintas universidades se han congregado para ofrecer la oportunidad de esta conferencia no solo para la comunidad en Colombia, sino la comunidad colombiana en Estados Unidos, los colombianistas y aquellos que estén interesados e interesadas en hacer trabajo alrededor de los desafíos y las oportunidades de nuestro país. ¿Cuál es la conferencia de los colombianistas y los colombianistas y los colombianistas y los colombianistas? Objetivos asociados a hacer de la sociedad colombiana una sociedad mejor. También entender que nos sentamos por el hecho de estar en estas universidades en una plataforma con mucho privilegio y poder utilizarla para ofrecer voz a aquellos que no tienen voz, traer a la luz distintas problemáticas, darle plataforma a distintas partes de la sociedad que no la tienen. Creo que es una de las formas en que nosotros podemos contribuir. Y en la comunidad colombiana, en este grupo de universidades, hay muchos de nosotros que estamos interesados en contribuir de forma práctica en avanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de nosotros que trabajan en distintas áreas del conocimiento y queremos comenzar a aplicarlas al servicio de nuestro país. Y los objetivos dan un marco muy específico y de acción que nos permite a nosotros poder observar cómo poner en acción nuestro trabajo al servicio de nuestro país. Bueno, este año vimos más que en años anteriores una gran diversidad en los grupos que participaron en la conferencia. Vimos este año una participación mucho mayor en términos de género. Muchas mujeres, no solamente en el equipo organizador, sino también en los panelistas y las personas que nos han acompañado brindándonos un pedacito de su conocimiento. También hemos visto una gran diversidad en términos culturales. Este año tenemos una gran presencia de las comunidades afrodescendientes en Colombia, particularmente las comunidades del Pacífico. También bastantes representantes de comunidades indígenas en Colombia. que en muchos sentidos es una deuda que estamos pagando, que hemos venido continuamente tratando de hacerlo. Y este año hemos tenido la oportunidad de poder congregar muchos y muchos miembros de estas comunidades. Y creo que eso nos ha demostrado que es una de las cosas que tenemos que seguir enfocando, tenemos que seguir construyendo la conferencia con esos enfoques diferenciales. Y eso creo que ha sido una de las cosas que a mí me ha gustado muchísimo. Y bueno, la otra creo que es el grupo organizador. Trabajar con este grupo de gente de distintas universidades es una experiencia increíble. Y me siento privilegiado de poder poner un granito de arena en construir este evento, en construir esta plataforma y muy emocionado de ver con qué salimos el año que viene.